para conversar con él, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza. Contame el cuentito breve, antes de presentar las placas, sobre qué es lo que dijimos nosotros, y bueno, lo que quiera aclarar el Ministro, lo va a aclarar. Nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Un ejercicio de periodismo como corresponde. Decimos algo, lo informamos, tenemos las evidencias periodísticas para hacerlo, alguien pide la aclaración y obviamente que la va a tener. Este programa tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Contámelo brevemente. Nosotros lo que contamos es, durante 15 años hubo un sistema que no funcionaba para hacer que los científicos pudieran importar en forma directa, sin arancel, insumos destinados a la investigación científica. 15 años ese sistema no se tocó. El año pasado lo modificó el gobierno anterior, lo puso en marcha el 4 de diciembre, y sin darle ningún tiempo a mejorar el funcionamiento, lo dieron de baja directamente el 21 de enero. Ese es el cuestionamiento. Después hay otro tema que es colateral, que creo que el Ministerio de Salud le compró a un investigador del CONICET que aparentemente era incompatible que ocupara el director... El propio CONICET también le compra, ¿eh? Ah, y que era incompatible que le comprara reactivos u otros insumos, siendo investigador del CONICET, que el Estado se lo comprara. Es una empresa tecnolab perteneciente a un investigador principal del CONICET. Ya está el ministro. Ministro, buenas noches. Le pido, por favor, una breve pausa para que tengamos tiempo para desarrollar. El tema está planteado, la aclaración correspondiente. Muchísimas gracias, ¿eh? Brevísima la pausa. Para retomar el tema y que lo entienda la audiencia, la primera placa informativa conceptual, Guadalupe Vázquez, dale. El Ministerio de Ciencias desarmó un procedimiento de compras desde el exterior de insumos científicos. Este método permitía evitar intermediarios. Bueno, primero, Ministro Roberto Salvaresa, yo le agradezco mucho por atendernos, por responder. Es una muestra democrática de lo que tiene que hacer uno y otro y no dejo de agradecerle. Y ahora, bueno, lo escuchamos. ¿Cuál es su mirada sobre lo que venimos diciendo, sobre lo que viene diciendo Guadalupe? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Luis. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches. Le voy a pedir, dado los casos del tiempo y dado que ustedes han tenido tiempo de desarrollar el día de ayer y recién sus argumentos, me dé la palabra, sin interrumpirme, para que el público entienda el problema conceptual que tienen ustedes. Porque ustedes hablan de hacer investigación periodística. La verdad que... No nos califique, por favor. Explique, explique, por favor, Ministro. No nos califique, explique. Después califíquenos cuando quiera. Explíquenos primero. Luis, Luis, el ROESID 2.0, que es el sistema que ustedes están planteando, 2.0, que es el sistema que ustedes están planteando, como que se dio de baja, no es un sistema que involucra transparencia. ¿Sí? Y en segundo lugar, el ROESID funcionó, porque durante años, los investigadores que están del otro lado de la pantalla, y que me están siguiendo, saben que compraron equipos y saben que compraron insumo. El problema que tenía el ROESID es que era engorroso y lento. Entonces, el ROESID 2.0, que pone en funcionamiento, en forma apresurada, cuatro días antes de dejar el gobierno, Mauricio Macri, no era un sistema que pretendía más transparencia, sino que era un sistema que lo que pretendía era darle agilidad, que los científicos pudieran tramitar el ROESID, de manera más fácil, más ágil. ¿Qué hace el ROESID? Porque seguramente los oyentes están del otro lado diciendo, uy, compra, transparencia. ¿Qué hace el ROESID? ¿Qué hacemos nosotros del Ministerio? Lo que hacemos del Ministerio es dar un certificado a un investigador que tiene el aval de una institución, tomemos la Universidad de Córdoba, la Universidad de San Martín, que quiere comprar un equipo o un insumo para hacer investigación. Lo que hacemos nosotros es otorgar un certificado que dice que lo que se está comprando es efectivamente para investigación. O sea que nosotros lo único que hacemos es dar un certificado y si se tarda más tiempo o menos tiempo es lo que era engorroso y que yo soy investigador hace 40 años y costaba, era lento. ¿Hasta dos años? ¿Hasta dos años? Los científicos denunciaban que estaban hasta dos años y por eso terminaban comprando a los intermediarios locales en vez de usar el sistema. Guadalupe, déjame terminar. Déjame terminar porque vos hablaste y yo tengo derecho a expresarme... Claro, pero cuando dice lento, especifique que lento estamos hablando de 200 días, 300. No, 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 derecho... Perdón, ministro, no se enoje. No se enoje. Derecho a réplica no es, es una entrevista esto. Si no, el derecho a réplica usted escribe una carta. Pero termine, tiene tiempo. Tiene tiempo. Derecho a réplica, me deja terminar... Me deja terminar... Me deja terminar... El sistema, lo que pretendía era ser ágil. ¿Sí? No había en los últimos tiempos ninguna demora de dos años. Se estaba haciendo y de hecho, el sistema que estaba funcionando era del 2018, el último sistema iba a ser implementado por Mauricio Macri y se compraba y se tardaba tal vez 20 días en tener un certificado de Rodecid o un mes. Bien, el objetivo del sistema era agilizarlo e informatizarlo. Muy bien, cuatro días antes del cambio de gobierno, ¿qué sucede? Se pone en marcha el sistema que se llamaba Rodecid 2.0. A los días de haber empezado el 10 de diciembre a ver qué pasaba en el ministerio, empezamos a notar que se empezaban a acumular los trámites, los expedientes. Y eso no circulaba. Y no circulaba por dos razones. Porque el programa está mal hecho. Porque fíjese usted, Luis Guadalupe, ¿qué es lo que pasaba? Se iniciaba un trámite desde la Universidad de San Martín, desde la Universidad de Córdoba, desde el CONICET, y ese trámite para comprar un insumo tenía que llegar a un lugar y poder identificar lo que se llama una posición arancelaria. Si usted compra en el exterior, necesita identificar esa posición. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían hecho? Habían hecho una base de datos de 2.000 posiciones arancelarias, cuando todo el mundo sabe que hay 30.000 posiciones arancelarias dentro de lo que es el sistema argentino. Por lo tanto, el sistema no encontraba las posiciones arancelarias. ¿Y por eso usted lo anuló? Disculpe, no lo anulamos, lo suspendimos hasta poder ponerlo en funcionamiento. Y hay otra cosa, Luis, que es ridícula, que le voy a contar. Mire, ¿se acuerda? El logro mayor del sistema era poder importar, puerta a puerta, 3.000 dólares, 50 kilogramos. Muy bien. ¿Qué hacía el sistema maravilla? Perdón, perdón. Se suponía que era para... No, pero se suponía que para eliminar intermediarios. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Bueno, pero no se suspura, ministro. Tranquilo, tranquilo. Déjeme terminar. Sí, sí, tranquilo. Déjeme terminar. Tiene tiempo. Tiene tiempo. Si dice que a 5 minutos déjeme terminar, va a perder el tiempo diciendo déjeme terminar. Termina. Bueno, pero estoy explicándole a usted qué es lo que pasaba. Entonces, si usted me dice a mí que no, que lo di de baja, en primer lugar lo suspendí. En segundo lugar, le estoy explicando que el mayor logro del sistema era la importación puerta a puerta de 3.000 dólares y 50 kilogramos. ¿Qué sucedía? Que la aduana, para admitir un certificado de ese tipo, admite un certificado que se llama CPVIC. ¿Sabe qué pasaba? Que lo emitía con otro nombre. Entonces, no se podía comprar puerta a puerta el día 20 de diciembre. No se podía comprar. ¿Qué hicimos nosotros? Suspendimos transitoriamente el sistema ROESID 2.0 hasta podamos solucionar ese problema. Solucionamos el problema de la compra puerta a puerta que hoy todos los investigadores pueden comprar puerta a puerta sin ningún problema porque hablamos a la aduana y le explicamos que lo que se... en lugar de CPVIC se llama ROESID. Cosa que no habían hecho. Entonces, lo que tenemos es un mal sistema. Y finalmente, para darle la palabra a ustedes, les voy a decir que el día 23 que decidimos suspender momentáneamente el sistema y así está puesto y está puesto en mi Twitter y lo pueden leer cualquiera de los que están ahí, van a ver ustedes que dice que se reunió una comisión. Esa comisión que citamos está el doctor Gerardo Burton que fue jefe del departamento de Química Orgánica de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Ernesto Calvo, el doctor Gattoni, Aníbal Gattoni de la Comisión de Energía Atómica, está la gente que hace la importación en Conicet, la gente del Ibime, déjeme terminar, la cuna de Usay y de Lino Barañado. Todos ellos vinieron y mañana yo les voy a presentar a usted la nota firmada por todos de edad fe de que ese sistema no andaba. Entonces, va a tener usted la prueba de parte de las colegas de la comunidad científica y de quienes certificaron que el sistema no andaba. Yo estoy trabajando para ponerlo en funcionamiento, pero el sistema no funcionó. Y el propio Campero dice que no... Y aparte no hablemos de copiar, no hablemos de transparencia. El propio Campero es un diputado que trabajó en el proyecto junto a 70 científicos incluidos científicos del CONICET también. Hay 70 científicos que también avalan el sistema anterior. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿por qué si no funcionaba? Lo que se suele hacer con un portal que presenta deficiencias, lo que se suele hacer es permitir que siga online y se van corrigiendo los errores. ¿Por qué se lo dio de baja directamente y pasaron cuatro meses desde que se lo dio de baja? ¿En qué instancia están? Ese es el primer problema. No está dado de baja, Luis, no está dado de baja, Guadalupe, lean la resolución. El portal en sí estaba de baja. Se suspende momentáneamente, se suspende momentáneamente, mientras que lo mejoramos y hacemos que circule, porque no emitió, en los cuatro días que pusieron de funcionamiento, no emitió un solo certificado. Claro, pero no le dieron tiempo a mejorar. Le hago una consulta, ¿el sistema que se usa actualmente permite la trazabilidad de las compras, permite que esté todo online en forma transparente? A ver, responde. Guadalupe, Guadalupe, el sistema que se está usando, que volvimos, es el del 2018, que utilizaba Macri. ¿Se entiende? Sí, el sistema del 2015, claro. Ministro, me estoy quedando sin tiempo, me estoy quedando sin tiempo. Primero, le agradezco profundamente. Segundo, no importa que sea Macri o no, si usted es buena gente y tiene buena voluntad y se han cometido errores de uno y otro lado, lo que hay que hacer es aclarar. Y lo estamos haciendo. Y después, el mecanismo de derecho de réplica es otra cosa. Esto es una entrevista y yo le agradezco que haya podido expresarse. Tengo muy poquitito tiempo. No, me paso, si no, y no puedo. Yo le agradezco profundamente. Ministro, creo que ha quedado aclarado por lo menos la parte que ustedes plantean y si hay algo que discutir, se discute, no hay que tener miedo a eso. Yo creo en su buena voluntad y le agradezco mucho que nos haya atendido. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Muy bien. Bueno, solo para aclarar, el derecho de réplica es otra cosa. Esto es una entrevista. Y si hay algo que decir, lo diremos. Lo dirás vos, lo diremos nosotros y el ministro seguirá diciendo todo lo que le corresponde para decir. ¡Wow! El programa, ¿no? Le tengo que agradecer a la gente de Los Saroldos porque me envió unas cajitas de vino y después te voy a regalar una. Bueno. Y a Laura de Marco también, que nos pasamos... ¡Uy! Se viene Laura de Marco A mí regalame, necesito un... Los Saroldos, los vinos finos con Ángel, Los Saroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Saroldos State, mucho más de lo que esperás. Sí, pero no contestó lo de él.